Luego de un mal inicio en la Copa América hay varias burlas para la selección argentina. Por supuesto muchas de ellas en Brasil, el eterno rival de los argentinos en el fútbol sudamericano. En Brasil ya se andan frotando las manos con el mal comienzo de Argentina en la Copa América. Y una cadena de electrodomésticos ha lanzado una oferta, poniéndolos para variar en el segundo puesto. Si a la empresa Ponto Frío le compras un televisor y Argentina llega a la final y la pierde, te regalan 500 reales, unos 130 dólares para gastar en la misma tienda. Con el provocador hashtag Vice de nuevo, subcampeón de nuevo, Ponto Frío ha repletado sus redes sociales con la campaña. Pero tras lo visto ante Colombia para Argentina jugar la final de la Copa América, ahora mismo es una ilusión que pocos se creen.